Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy vamos a construir un amplificador de prácticas para nuestra guitarra, con una construcción muy sencilla, un precio muy bajo, y con 10 vatios de potencia. Así que si te gusta la idea, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos, es descargar los planos y circuitos que te dejaré en la descripción del video. Estos circuitos, se deben imprimir con una impresora láser, o también conocida como impresora de tóner. El papel a usar, debe ser papel fotográfico. Una vez realizada esta operación, vamos a recortar las dos piezas sobre las cuales vamos a trabajar. En este caso, vamos a empezar con el preamplificador de tonos. Para ello, lo primero que haremos, será tomar la impresión y colocarla sobre la cara bañada en cobre, de la pieza de pertinax o de baquelita, como también se la conoce. Posteriormente, vamos a aplicar calor por medio de una plancha, durante 10 o 15 minutos, repasando muy bien los bordes y la parte central. Esto se realiza, con el objetivo de transferir la tinta a la cara de cobre. Una vez realizada esta operación, vamos a tomar la pieza, y la vamos a sumergir en agua fría durante al menos 5 minutos, y posteriormente, vamos a empezar a retirar el papel muy suavemente con la yema de nuestros dedos, hasta que solamente quede la tinta adherida a la pieza de baquelita. A continuación, vamos a secar muy bien la pieza, y vamos a continuar con la etapa siguiente, la cual consiste en revelar el circuito. Para ello, vamos a necesitar agregar 3 cucharadas de percloruro férrico, a media taza de agua, y posteriormente, sumergir en esta mezcla, cada uno de los dos circuitos. Es muy importante que durante este proceso, no se deje de agitar las piezas en ningún momento. Después de 18 minutos, el proceso debe ir algo así. Como se puede observar, ya quedan muy pocas zonas con cobre, y lo único que queda son las pistas que están protegidas por la tinta negra. Una vez terminada esta etapa, vamos a limpiar muy bien la placa, y con una esponja de alambre muy fina, vamos a retirar la tinta negra, hasta que queden solamente las pistas de cobre. Hasta el momento, si hemos realizado correctamente la operación, nuestro proceso debe ir así. La baquelita pequeña, corresponde al amplificador. La baquelita grande, al preamplificador de tonos. El paso siguiente, es perforar cada uno de los agujeros, que quedaron impresos en las placas. Para ello, vamos a utilizar brocas de un 32 y de un 64 respectivamente, según el orificio. Una vez realizada esta operación, nuestros circuitos deben quedar de la siguiente manera. A continuación, vamos a proceder a ensamblar el circuito principal de este proyecto, el cual corresponde a la etapa de amplificación. Para ello, debemos introducir cada uno de los componentes en su respectivo lugar, de acuerdo a la siguiente imagen. El primer componente que vamos a instalar, es una resistencia con un valor de 47 ohmios, la cual va ubicada como se muestra en la imagen. Las resistencias son un componente que no tiene polaridad, así que no importa el lado como se instale, siempre y cuando esté en el lugar que le corresponde según el plano. Esta resistencia tiene los siguientes colores, amarillo, morado y negro. Una vez introducimos este componente en la placa, lo aseguramos doblando sus patas hacia afuera. A continuación, vamos a proceder a instalar el segundo componente, el cual corresponde a una segunda resistencia, que tiene un valor de 220 ohmios. Sus colores son, rojo, rojo, café, y va ubicada como se muestra en la imagen. El siguiente componente, corresponde a una resistencia de 2.2 ohmios, y tiene los siguientes colores, rojo, rojo, dorado. Su posición, es la que se muestra en la imagen. El cuarto componente, es una resistencia de valor de, 1 ohmio. Esta resistencia tiene los colores, café, negro y dorado, y la posición es la que se muestra en la imagen. Una vez instalados estos cuatro componentes, vamos a proceder a soldarlos a la tarjeta con estaño. Para ello utilizaremos, pasta para soldar, un cautín y estaño. La forma correcta de soldar, se basa en, acercar la punta del cautín y el estaño al mismo tiempo, hacer una soldadura rápida, y que quede brillante. Posteriormente, vamos a recortar los excedentes de las patas con un cortafrío o en su defecto, con un cortaúñas. A continuación, vamos a ubicar un condensador de 0.047 microfaradios, o más conocido como condensador 473. Este componente va ubicado como se muestra en la imagen. El siguiente componente a instalar, es un condensador de 0.1 microfaradios, o más conocido como condensador 104. Este tipo de componentes no tienen polaridad, así que no importa el lado como se instalen, siempre y cuando, estén ubicados en el lugar correcto de acuerdo a la imagen. Estos componentes pueden ser cerámicos o de poliéster, sin ningún inconveniente. A continuación, vamos a instalar otro condensador de 0.1 microfaradios, o más conocido como condensador 104. El lugar correcto, es el que se señala en la imagen con una estrella. Una vez instalados los condensadores, vamos a proceder a soldarlos a la placa como hicimos anteriormente. Ahora, vamos a continuar introduciendo en la placa, los condensadores electrolíticos. Con este tipo de componentes hay que tener mucha precaución, ya que estos sí tienen polaridad. Esto se traduce en que cada uno de estos elementos, tiene una posición determinada para instalarse sobre la placa. Para no tener inconvenientes, vamos a aprender a identificar su lado positivo y su lado negativo. Como podemos apreciar en la imagen, el lado negativo, también está representado en el cuerpo del condensador, por una franja blanca dibujada a lo largo de este. Esta franja blanca, también está marcada en el plano que utilizamos como guía, así que debemos instalar cada condensador, en la posición que se indica en la imagen. Teniendo en cuenta el lado negativo, el primer condensador a instalar será, el de 470 microfaradios. Este condensador, va ubicado en el lugar que se muestra en la imagen. A continuación, vamos a instalar el condensador electrolítico de un microfaradio. Vamos a tener muy en cuenta su polaridad, y a continuación, vamos a ubicarlo en el lugar que se muestra en la imagen. Posteriormente, vamos a introducir el condensador de 1000 microfaradios. Este es el más grande de todos. Su posición correcta, está marcada en la imagen en el lado superior izquierdo de la pantalla. Para terminar, vamos a instalar el último condensador. Este condensador tiene un valor de 100 microfaradios, y su posición correcta, es la de la imagen. Estando a punto de finalizar, solo nos queda instalar el último elemento, el cual corresponde al circuito integrado TDA2003. Este es el componente más importante de todos, y se debe introducir con mucho cuidado, teniendo en cuenta que este debe quedar un poco elevado, para poder disipar el calor que produce. A continuación, procederemos a soldar todos los elementos faltantes. El paso siguiente, es soldar un cable por el cual daremos la señal de entrada al amplificador. Para ello, vamos a soldar un cable polarizado, donde el lado positivo, debe estar en el lado izquierdo, y el cable negativo, debe estar en el lado derecho. La posición correcta de este cable, está marcada en la imagen. A continuación, realizaremos la misma operación, pero ahora soldaremos un cable en la salida del amplificador. Este cable, sirve para conectar el parlante o la bocina, por la cual se reproducirá la señal que inyectamos al amplificador. En este caso, el cable tiene que estar con su lado positivo en la parte superior, y el negativo en la parte inferior. Para terminar con el ensamble de la tarjeta, solo queda soldar un cable más, el cual servirá para alimentar con 12 voltios de corriente directa, al amplificador. En este caso, el cable positivo debe estar en la parte superior, y el cable negativo en la parte inferior. Como una última medida de seguridad, antes de probar el circuito, vamos a limpiar la placa con tíner y un cepillo, con el objetivo de retirar todos los residuos que se originan al soldar, y que podrían ocasionar cortocircuitos entre las pistas. Posteriormente, vamos a añadir al circuito integrado un disipador de aluminio, por medio de un tornillo con tuerca y un destornillador. Esta operación se hace para disipar el calor que el circuito integrado produce cuando está trabajando. Es muy importante realizar este paso, dado que de lo contrario, el circuito se quemaría en cuestión de minutos. A continuación, realizaremos la prueba de sonido en vivo del amplificador, y de la etapa construida hasta el momento, pero antes, vamos a estudiar el diagrama de conexión, para saber qué conectar en cada una de las partes del circuito. ¡Gracias! 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 A continuación, vamos a construir la segunda parte de este proyecto. En esta etapa vamos a centrarnos en el preamplificador, el cual permite controlar el volumen, y los tonos agudos y graves de nuestro instrumento, o del reproductor de audio que le conectemos. Para ello, vamos a tomar la tarjeta más grande que enseñamos a construir al principio del video, y vamos a instalarle sus componentes. Los primeros elementos, corresponden a tres resistencias de 4.7K. Cada una de estas resistencias va instalada como se muestra en la imagen superior izquierda marcada con una estrella. Sus colores son, amarillo, violeta y rojo. A continuación, introduciremos otra resistencia de valor de 1.5K. Su lugar está marcado en la imagen superior. Sus colores son café, verde y rojo. El elemento siguiente, corresponde a una resistencia de 6.8K. Sus colores son, azul, gris y rojo. La posición correcta, está marcada con una estrella en la imagen superior. El siguiente elemento, es una resistencia de 220 ohmios. Sus colores son, rojo, rojo y café. Su posición, es la marcada en la imagen. A continuación, instalaremos una resistencia de 1 mega. Esta resistencia tiene los siguientes colores, café, negro y verde. Su posición correcta, está marcada con una estrella en la parte superior. El componente siguiente, es una resistencia de 100 ohmios. Sus colores son, café, negro y café. Para terminar con las resistencias, instalaremos las últimas dos que corresponden a 10K, cada una. Sus colores son, café, negro y naranja. Su posición, está marcada con estrellas en la imagen superior izquierda. Una vez terminadas de instalar todas las resistencias, procederemos a soldarlas. A continuación, el paso siguiente, es instalar los condensadores cerámicos y de poliéster. El primero de ellos, será el condensador de 0.22 microfaradios, o más conocido como condensador 224. En este caso los vamos a usar de poliéster, pero también sirven los condensadores cerámicos. Este tipo de elementos no tienen polaridad, así que no importa el lado como se instalen, siempre y cuando estén en el lugar correcto, de acuerdo a la imagen. A continuación, instalaremos el elemento denominado transistor, de 945. En este elemento, se debe tener muy en cuenta que el lado plano del componente, quede hacia el lado derecho, tal como se observa en la imagen. Su posición correcta, es la que está marcada con la estrella. A continuación, vamos a instalar el elemento siguiente, el cual corresponde a un condensador de 0.047 microfaradios, o más conocido como condensador 473. El lugar correcto es el que se señala con la estrella en la imagen. A continuación, el siguiente elemento que instalaremos, es un condensador 103. El lugar correcto es el marcado en la imagen con una estrella. A continuación, vamos a instalar un condensador 104. Verificamos que la posición sea la correcta de acuerdo a la imagen. Posteriormente, vamos a instalar un condensador 223. Verificamos en la imagen su posición correcta. El condensador siguiente, corresponde a uno de número 102. El lugar correcto es el que está marcado con la estrella en la imagen. Ahora, continuaremos con un condensador de número 101. El lugar correcto, es el que está marcado en la imagen. Para terminar con los condensadores, vamos a instalar el último, el cual corresponde a otro condensador 104, y va ubicado como se muestra en la imagen. El paso siguiente, es instalar los potenciómetros, los cuales son los dispositivos que nos permiten controlar la intensidad de volumen, de frecuencias agudas, y de frecuencias graves. Para ello, el primero que vamos a instalar, de izquierda a derecha, corresponde al potenciómetro de valor de 100K, y posteriormente, vamos a instalar otros dos, de valor de 50K. Una vez instalados, los soldaremos a la placa. A continuación, solo nos queda conectar esta etapa preamplificadora, al amplificador de 10W. Para ello, vamos a tomar los dos cables de entrada de señal de audio del amplificador, y los vamos a conectar, en la salida del preamplificador, respetando la polaridad, de acuerdo a la imagen. Posteriormente, soldaremos dos cables polarizados más, en la entrada de alimentación del preamplificador. Estos cables, permitirán suministrarle los 12V de corriente directa, que necesita este proyecto para funcionar. El paso siguiente, será unir los cables de entrada de alimentación, tanto del preamplificador, como del amplificador, en un solo, y conectarles un jack de entrada. Esto permitirá alimentar los dos circuitos, con un solo cargador o con una sola batería. Para ello, debemos realizar la conexión, que se muestra en la imagen, en la parte inferior derecha. Hay que tener especial cuidado, en unir los dos cables de los dos proyectos, es decir, el positivo del amplificador, con el positivo del preamplificador, y el negativo del amplificador, con el negativo del preamplificador. Para finalizar, solamente nos queda soldar dos cables más, a la entrada de audio del preamplificador. Estos cables van a permitir ingresar una señal de audio, ya sea de un reproductor, o de nuestra guitarra, y para ello, solamente tenemos que soldar un jack de un cuarto, como los que se utilizan para amplificar los instrumentos, y un cable que va conectado, como dijimos anteriormente, a la entrada del preamplificador. A continuación, vamos a hacer una prueba de audio en vivo. Primero con un reproductor como un celular, y posteriormente con una guitarra eléctrica, pero antes, vamos a estudiar muy bien el siguiente diagrama de conexión, en el cual se muestra como conectar perfectamente los dos circuitos, y así poder usar este proyecto a la perfección. Con esto hemos llegado al final de este video, pero antes de despedirme quiero pedirte que si este episodio fue de tu agrado me dejes un like, y sobre todo te suscribas al canal, ya que esa es la mejor forma de apoyarme para seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!